de irnos al grano, mira, tenemos a una lindísima, guapísima y buenísima amiga invitada, Alejandra Ochoa, bienvenido, 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 ya ven, ya ven, pudieron invitar a mejor persona a este tema que no sé a mí y ella todos lo saben, exactamente, mira, mira, estábamos platicando, todos siempre estamos cuestionándonos o tratando de darle vuelta cuando estás contando en chambre, cuando quieres pedir permiso, cuando te pasa algo porque nunca nos gusta especificar o aceptar exactamente, exacto, y siempre la mayoría de personas quieren dar y dar vueltas y dar vueltas al mismo tema, pero yo tengo eso de a mí no me gusta y a veces la gente me dice, pero contame, pero contigo, ¿qué querés que te cuentes? y eso es lo que pasó, o sea, no sé por qué darte más explicaciones y como dicen, lo que es, es, y nada más. No, pero mira, pasa usualmente y a mí me pasa, por eso lo acepto, porque yo soy de las que antes de decir lo que tenía que informar, cuento todo, cuento todo, ay, pero mira, te hablaba, te hablaba porque fíjate que, ajá. Mira, ¿y cómo estás? ¿Cómo? Contame, ¿cómo estás? Vos sos el número uno en eso, vos sabes. Ajá, ¿y qué pasó? Es que mira, fíjate que, yo, ajá, ¿qué querés? Ajá. No, es que mira, yo quería saber si, decime, ya, bueno, pues... Mira, eso nos pasa a nosotras siempre, fíjate, yo soy como, porque a mí me gusta que me digan las cosas al grano, pero cuando yo digo algo, soy como que me voy por la rama de estar con tu familia. Y decorando las cosas, y yo, vale, mira, no sé qué, decime, me dice, decime lo que me vas a decir. Yo soy bien impaciente porque a mí no me gusta que la gente me ande con rodeos, y toda la vida ha sido así, decímelo ya, y a veces creen que es porque soy pesada, y no, es como, ya, decime qué pasa, y tal cosa. Y yo digo las cosas directas, también. Un chero, ¿verdad? Y es que mira, es que, puya, es súper guapo, es bien trabajador. ¿Le das lo bueno antes? Mira, ajá, todo. Ah, ok, ¿y qué onda? Estamos saliendo. Estamos saliendo. Ah, ok, o sea, al final de todo uno termina entendiendo que eso te quería decir. Eso es lo que querías tratar de decir, sí, sí, pasa bien a menudo, y a mí no me gusta andar con rodeos. Entonces, la Ale es de las personas que no te gusta que te anden con rodeos y ya, decime las cosas, ya, eso sos vos. Sí, claro. Esa es Alejandra Ochoa, ¿no? Ya me conocí, sí, de verdad, a las personas es para hacerlas ayudar a que crezcan como personas y que sean mejores, porque si vos le decís lo que ella quiere escuchar, no vas a ayudar, o sea, no vas a llegar a nada. Exacto. Y a mí a veces no me gusta que me digan las cosas que no quiero escuchar. Pero mira, no estás hablando que te guste ir al grano siempre, pero sí o no, nunca te pasó con tus papás. Eso se iba a decir con tus papás. O sea, ok, con tus amigas y todo, o sea, al grano, pero con tus papás nunca te pasó. Es excusa, ¿verdad? Es excusa para que me dejaran ir y al final me terminaban dando permiso igual contigo, era como un poquito más. Porque a mí no me gusta que me anden con rodeos, es más consciente de que no me gusta. Es que yo siento que hay una edad donde ya los papás dicen, fíjate que yo creo que...